En el barrio de San Vicente, en el municipio de Tepeji de Rodríguez, indicaron vecinos que se escucharon detonaciones producidas con arma de fuego. Originalmente se indicó el fallecimiento de un hombre y dos más lesionados, versión que fue confirmada con el paso de las horas antes del amanecer del sábado 17 de febrero. Elementos de la Policía Municipal de Tepeji de Rodríguez, junto con la estatal preventiva, implementaron un operativo de búsqueda de los posibles atacantes con saldo negativo. El cuerpo del fallecido fue ingresado al Servicio Médico Forense en Tepeji de Rodríguez, mientras que de los lesionados no se precisó a qué institución médica fueron ingresados. En la carretera federal número 190 que comunica de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla hacia Jantetelco en Morelos, conductores de vehículos descubrieron un cuerpo sin vida tirado a orilla de la carretera, lo que fue notificado al número nacional de emergencias 911. Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional y del Servicio Médico Forense, quienes procedieron al levantamiento del cuerpo de un hombre en edad calculada de 40 a 45 años de edad. Una de las primeras hipótesis es que el hombre habría sido arrollado, pero será el área de medicina legal que determina la causa de fallecimiento, pero se cree que fue dejado tirado a un costado de la carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!